Ayer entre horas 16 y hora 20, personal de la División de Operaciones Droga Interior Sazpeña realizó un procedimiento en calle 15 del centro de esta ciudad, en un domicilio, donde procedieron al secuestro de casi 50 plantas de marihuana de distintas medidas, algunos cigarrillos armados denominados y conocidos como porros, semillas del mismo vegeto, una balanza digital marca Matrix, tres paquetes de papelillos para armar, un anotador con información de interés, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo siendo más de 23.000 pesos y otros elementos utilizados para el cultivo de estas mencionadas plantas y también procedieron a la conducción y aprehensión del morador del lugar, siendo este un hombre de 61 años de edad. Todo ello conforme a lo dispuesto por el fiscal antidrogas de turno. Todos estos procedimientos llevados a cabo por personal de la División de Drogas son con una investigación previa donde se llevan a cabo informes, se recaban filmaciones y otros tipos de procedimientos hasta que llevan al lugar donde se encontrarían los bienes que se decían secuestrar, estos estupefacientes en el caso de la edición de drogas. Se buscaba marihuana ya procesada, por así decirlo, y se encontraron con esta plantación que tenía esta persona en el domicilio.